buenos días bienvenidas bienvenidos a una nueva recarga activa vamos a comentar hoy lunes 1 de abril la actualidad del mundo del videojuego con mi querido compañero óscar gómez que tal oscar buenos días hola hola juan qué tal pues aquí un poco regular de la alergia en mi caso que empezamos un poquito antes de tiempo así que no sé si se me escuchará un poquito el voz yo creo que algo algo sí que se me tiene que notar y tú tampoco andas del todo fino no estamos ayer fíjate que fue un día no de resurrección de volver a la vida y sin embargo llegamos aquí en anair el primer lunes del mes con un pep de vacaciones porque es vacación en festivo en en cataluña es vacación me gusta es vacación te imaginas fíjate cómo estamos hoy tremendo y estamos yo tocados yo llevo con alergia desde hace semanas seguramente cada año después de la pandemia que empieza antes pero bueno hoy es un catarro porque la semana pasada llovió hizo frío hizo calor hizo de todo entonces yo creo que ya mi cuerpo ha hecho suficiente pero vaya no no es suficiente enfermedad para que yo quiera alejarme de la actualidad del videojuego óscar es una cosa que a mí me apasiona optimistas aquí con el videojuego es lo que nos hace seguir adelante vaya claro claro además hoy es un día muy divertido no si te has metido en internet pero quiero decir es uno de abril si te metes en páginas estadounidenses igual te encuentras noticias fabulosas no o sea yo he visto que si el son tiene fecha imagínate como como andemos descuidados no nos la lían nos la lía tal cual pero vaya hemos hecho un buen filtro no os preocupéis no hay ningún tipo de inocentada en las noticias de esta recada activa así que sin más dilación vamos a comentar la actualidad pues la primera noticia que hemos elegido para este lunes es que el play lo nuevo de el equipo de celeste se va a retrasar a 2025 si bueno es verdad que hablábamos de ser optimistas con el videojuego esto no es la noticia más feliz para los que esperamos el nuevo juego de extremely ok games porque porque bueno el equipo de celeste yo creo que ya ha demostrado que se va a hacer juegos muy interesantes desde luego y es verdad que está programado para este año para 2024 y con un comunicado han anunciado que se va a 2025 han dado muchos más detalles también bueno entiendo que no es del todo mala noticia si lo entendemos como que así va a salir al juego que tiene que salir y va a salir lo más fino posible que yo creo que es lo que podemos esperar aquí así que bueno yo era de hecho de los que más esperaba este año en la lista que publicamos en la late games.com lo mencionaba porque le tenía muchas ganas como como fan de celeste pero bueno tampoco creo que se le pueda recriminar nada por supuesto a este equipo que sacó el dlc el farwell de forma gratuita a principios de este año sacó el esta versión en 3d no plataformas en 3d este 64 ¿no? eso es que estaba muy guay la verdad y bueno y sigue contratando gente a pesar de que de cómo está la industria ahora mismo sí sí eso sí que es una noticia tremenda no quiero hacer mucha mucha mención a ese artículo de los juegos más esperados de 2024 porque creo que somos un poquito gafes por lo menos tú y yo Oscar hicimos una note de manual sí sí pero por lo menos como dices creo que es una noticia que se puede enfocar por el lado positivo el comunicado si lo leís lo tenéis enlazado en nuestra la entrada de la recarga activa que podéis encontrar en la nightgames.com pero es una un comunicado bastante positivo explicando eso que el juego sigue adelante que han podido incorporar a nuevos perfiles un game designer de hecho a su equipo y que nada que simplemente no va a salir este año como bien dices se puede ver por el lado bueno que va a salir el juego como ellos quieren que salga y que nada simplemente tenemos que tener un poquito más de paciencia si no suena este earthblade por nombre que puede pasar que a veces hay muchos juegos los nombres nos pueden bailar un poquito vimos un tráiler de este juego en diciembre de 2022 en The Game Awards yo creo que muchos lo apuntamos en la lista de deseados cuando lo pudimos ver en ese momento ya se publicó un año antes una especie de mini vídeo un poco como con las vibes la atmósfera la música de cómo iba a ser el juego creo que si lo veis ahora si no lo conocéis seguramente os dame la atención así que nada os emplazamos a que visitéis nuestra web para poder ver que os ofrecer este earthblade no es exactamente lo que lo que era celeste en su momento no es un plataforma como tan tan puro parecía como que hacían más énfasis en el tema de la exploración pero bueno habrá que ver exactamente cómo es que es verdad que el tráiler pues bueno da más o menos pistas pero también deja todavía muchas preguntas está muy bien no haya preguntas sin resolver que no tengamos todo clarito así así vamos con más ganas de descubrir que nos ofrece este este earthblade decía que ya que hablamos de juegos indies hay una muy buena noticia creo yo para para el programa indie porque se anunció también a finales de la semana pasada una fecha importante el 10 de abril va a ser el día en el que se emite el primer showcase de lo que se conoce como la triple i initiative la iniciativa triple i un conglomerado de estudios indies que lleva tiempo haciendo como teasers por twitter no diciendo fíjate nos estamos contando aquí para algo y por fin sabemos que es ese algo y cuándo va a ser el 10 de abril como digo habrá un showcase en los 45 minutos más o menos con más de 30 juegos y yo por menos oscar tengo muchas ganas de verlo la verdad si se emitirá a las 7 de la tarde del 10 de abril y me gusta que el concepto sea bueno ir a saco nada de anuncios tienes escrito en la en la recara que nos has preparado juan nada de patrocinios interrupciones es pim pam según acaba el trailer de un juego empieza otro y para adelante sabemos que estará por ahí cataclismo el nuevo juego de digital sun y bueno también juegos de los responsables de darkest dungeon de cells o lead spire así que bueno desde luego habrá propuestas interesantes seguro solo sabiendo esto vaya si si el plantel yo creo que va a ser tremendo como digo así lo anunciaba a ellos que no va a haber ni presentador enuncios y nada va a ser una retagüila una asociación constante de trailers y bueno puede estar muy bien igual para quien quiera cubrirlo en directo puede ser un poco caos no tener que apuntar todo seguido pero no pasa nada porque va a estar en tweets va a estar creo que a través de steam incluso y en youtube o sea que lo podemos ver con calma y saldremos yo creo que bastante contentos después de este evento y lo podemos comentar seguramente en la recarga el día siguiente o sea que en ese caso perfecto vaya y seguramente alguna entradita en a night con un resumen de los que más nos han llamado la atención allá también en ese momento sí 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 si no estudias mía o sea es una cosa que nos hemos repartido bastante bien y si no de los dos perfecto entonces fíjate otro juego que yo creo que tiene bastante buena pinta Oscar que también a finales de semana pasada la gente no respeta las vacaciones hubo mucha noticia para terminar esta semana santa pero supimos por fin la fecha de lanzamiento de nine souls un juego bastante interesante que mucha gente yo creo que llevamos un tiempo siguiendo y que además cuenta con una demo que tú has jugado sí ha estado en más de un festival de demos tampoco sé si exactamente la demo que hay ahora es la misma que pude probar entonces pero bueno más o menos llegaba hasta el primer tramo del juego y luego el primer jefe oficial aparte luego tenía la típica la típica la típica opción en el menú no de modo jefe y es un jefe aparte para poder sacarle un poquito más de partido a las mecánicas porque bueno son un poco la parte esencial del juego muy inspirado en Sekiro en los parries con timings un poco distintos a los que hay que acostumbrarse también pero bueno un juego muy interesante el tema de llevar Sekiro al 2D al escuelo lateral es una idea que puede funcionar bastante bien y lo que se ha podido probar de momento con las demos de nine souls pues pinta muy interesante así que habrá que estar pendientes de este sí es verdad que había leído mucha gente comprarlo con otros metroidvanias hablar de fíjate si mientras llega a silson puedes jugar a nine souls y por eso me empecé a fijar pero es lo que dices de hecho en la descripción de steam el propio estudio red candle games así lo pone que al final Sekiro es una inspiración muy importante y entiendo que al jugarlo si te fijas bien en el trailer y si has podido jugar en la demo se nota mucho más me parece una traslación curiosa lo que dices del 3D al 2D puede ser interesante y por eso lo metemos aquí a recarga para que lo apuntéis de hecho una entrada que saldrá relativamente pronto de lanzamientos para el siguiente trimestre también aparecerá este nine souls porque creo que es un juego que merece la pena que tengamos en el radar sí además el tema del metroidvania entiendo que de base se tiende a asumir que este tipo de juegos en scroll lateral entonces suelen ser metroidvania pero desde luego lo que se puede ver en la demo no hay es bastante lineal vaya en ese sentido y la página de steam tampoco parece que hagan muchos mucho énfasis en esto de que sea un metroidvania vaya así que a lo mejor es mucho más lineal de lo que de lo que puede parecer a pesar de del aspecto visual a finales de mayo el 29 de mayo como decimos lo descubriremos y si quieres oscar podemos pasar ya con los lanzamientos destacados de la semana es curioso porque puede que consigamos hacer una recarga activa en el formato habitual no 10-15 minutos supuestamente es lo que debe durar este formato aunque siempre nos solemos extender a los 20 o 30 según el día pero quizá hoy sea el momento de llegar a esta cifra más o menos óptima tenemos aquí una lista que podéis encontrar también en la en la entrada de la web de los lanzamientos que hemos encontrado para estos días quizá el inicio del mes no sea el más bollante de lo que vendrá después habrá juegos muy buenos este mes no os preocupéis pero quizá esta semana no sea la que más nos puede llamar la atención por lo menos lo que hemos estado comentando antes de grabar eso no quita que haya juegos muy muy interesantes iré más lejos mañana mismo el martes llega a steam savior less un juego de origen cubano si no me equivoco lo cual hace que sea bastante interesante mini shoot adventures también se estrena mañana martes 2 en en steam hay que esperar ya el jueves para poder jugar a freedom planet 2 tanto en pc como en consolas este juego creo que ya estaba en acceso anticipado lo cual os recuerda un poquito a sonic a los clásicos si veis el trailer ya estuvo en algún que otro evento reciente beat slayer también llega a pc un juego que el ritmo es muy importante a mí los juegos donde el ritmo es importante para moverte y combatir ya me llaman la atención hace no mucho en festival demos de hecho jugué a uno que no era este que me gustó simplemente por eso así que igual me puedo apuntar a este beat slayer también sale el jueves 4 la versión 1.0 después de un tiempo en acceso anticipado de pathfinder gallows fire survivors de hecho me he fijado esta mañana que tenía reseñas un poco variadas pero las más recientes y que eran más positivas y que yo creo que a esta versión 1.0 llegará el juego en un estado bastante más idóneo para quien quiera jugarlo y el jueves también podremos jugar a turbo golf racing tanto en pc como en consolas de xbox y playstation 5 ya el viernes tenemos sons of valhalla en pc también un poquito de 2d en este caso withering rooms llega a consolas de nueva generación en teoría en muchos sitios he visto que sale el 2 de abril pero en la store de playstation por lo menos aparece fechado para el 5 de abril así que yo os lo he puesto aquí en este viernes 5 y terminamos con desolatium un juego que llega a pc que ya estaba en consolas y que de hecho oscar tú pudiste hablar con los creadores del juego hace unos meses si hablé con el estudio murciano super lumen que bueno ya lanzaron este juego en octubre del año pasado en playstation no sé si alguna otra plataforma más y bueno ya se podía probar es un juego de terror que en teoría estaba pensado para jugarse en vr porque es el típico point and click que puedes un poco girar la cámara y moverte en diferentes posiciones y jugar un poco con lo que se puede hacer en el entorno y bebe un poco del enfoque de lovecraft ese tipo de terror y ese tipo de rol también y está muy guay porque lo que se puede probar en la demo son básicamente por lo que pude hablar con el estudio son partes de bares por ejemplo por los que te puedes mover y son literalmente sitios que hay en murcia es como muy local en ese sentido así que una propuesta interesante sin duda es muy interesante a mí ya si es algo de lovecraft me llama la atención es una cosa que siempre me ha gustado mucho pero si encima tiene este tipo de localización tan cercana me parece incluso más interesante os recomendamos también que escuchéis esta entrevista está disponible en formato pildorita en nuestro patreon de nuevo a través de la entrada de la recarga activa en la web podéis llegar fácilmente a este contenido y si no me equivoco Oscar creo que hemos llegado al final de la recarga activa si yo creo que ya estamos no hay un evento digital que comentar que normalmente es lo que nos suele quedar por aquí así que yo creo que estamos en la actualidad comentada a pesar de la enfermedad si a pesar de la enfermedad creo que nuestra voz ha aguantado el tirón simplemente un pequeño apunte fans del Tequen 8 Eddie Gordo llega a Tequen 8 esta semana estad atentos si queréis ampliar el elenco de vuestros personajes cualquier novedad importante evento digital o lo que sea pues lo comentaremos en la web ya sea con las noticias la mano de Oscar ya sea con las recargas activas de los consecuentes días y poco más que emplazados a escuchar el episodio nuevo del reload que ha salido esta mañana y si queréis si tenéis a bien pues que nos apoyéis en patreon.com barra night reload porque gracias a vuestras colaboraciones en esa plataforma pues podemos hacer nuestro trabajo día a día eso es así que nada muchas gracias a todos por escucharnos y hablamos Juan hablamos Oscar hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.